Guau, qué historia de esta mujer tan admirable. Vámonos a cerrar esta conferencia con una bellísima historia, poderísima historia desde Santa Cruz, Bolivia. Sí, escuchen a Stephanie Montaño, esposa de otro gran líder, diamante también, madre de una pequeña niña y bueno, una historia impresionante. Este como mujer de éxito, ella lidera un grupo, un movimiento de mujeres hacia el éxito, mujeres de integridad hacia el éxito y hacia el emprendimiento. Un movimiento en Bolivia y una mujer que conocí, pude ver su potencial luego, luego, por supuesto, súper oro de Inmunotech y llega a su diamante. Me dice la bendición de que podemos tener, ahí está su esposo, sí, diamantes ambos. Qué impactante eso, eso que pasa mucho en Inmunotech, es más poderoso, mejor dos son dos que uno y qué gran historia de esta campeona. Desde Santa Cruz, Bolivia, y un mensaje que me pone su gran líder, Aliro Morales y Ruth, sí, su línea ascendente, bueno, ascendente, Miguel Molina, Luis Rocha, Narumi, este, desde Perú. Aquí tenemos a Claudio, también, este argentino, poderoso, futuro platino, que pronto lo tendremos también como diamante ejecutivo. Después tenemos ascendente a Aliro Morales, Ruth, y la doctora Ana Laura Ríos, y Raúl Tufik, la doctora Soraya. Por favor, ella se inscribe antes de, en la preapertura, y vio la oportunidad. Hay tanto que decir de ella, las palabras que me puso Aliro Morales, me dice, es una mujer con un carisma, con una inteligencia emocional, con una sabiduría, con un liderazgo para todos, pero mujeres tienen una misión grande, grande. Estefany viene a hacer algo grande en Inmunotech, y bueno, me puso unas palabras hermosísimas al hilo del liderazgo de esta nueva diamante de Inmunotech. Ayúdenme, por favor, a recibir con un fuerte aplauso a Estefany Montaño, desde Santa Cruz, Bolivia. Dios mío, allá son dos horas más tarde, allá son las once de la noche. Estefany, un aplauso fuerte a todos en el chat, por favor, por todos lados, en Zoom, en Facebook, en YouTube. Felicidades, felicidades, y buenas noches. Adelante, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, doctor Ricardo. La verdad que yo estoy muy feliz de poder participar de este Zoom, de esta conferencia. Hoy me quedé muy sorprendida con su mensaje, la verdad que nunca hubiese imaginado que usted se comunique directamente conmigo o no, para poder invitarme a participar de esta conferencia. Estoy muy agradecida con los líderes, con todo el equipo. La verdad que hablaba usted de las palabras que dejaba al hilo, hablando de mí, y conociendo al hilo y todo el cariño que nos tiene a todo el equipo, me imagino todo lo que ha dicho, la verdad que esto del apoyo de la familia que es Inmunotech es algo muy satisfactorio para todo el equipo, no solamente para mí, porque así como él se expresa muy bien de mí, tiene el mismo cariño por toda la organización, y lo que decía nuestra compañera Ceci hace un momento, esto llega a abrazar toda la familia, ¿no? Y yo estoy muy agradecida por eso, en Inmunotech hemos encontrado una familia que no hemos tenido en ninguna otra empresa, yo que ya tengo experiencia ahí. Hablando de eso, precisamente con eso inicia Aliro. Ellos vienen de una empresa, de tener un cheque fuerte, grande, con gran éxito, de una empresa, y deciden iniciar de nuevo. Le dije, wow, son de mi equipo, así inicié yo Inmunotech, así inicié yo Inmunotech, y de verdad, qué valientes, qué valientes, que ustedes dicen inicio de nuevo porque quiero algo sólido, de gran nivel, para toda la vida. Y bueno, no es fácil hacer esa decisión, pero de verdad lo han hecho correctamente. Ábranos tu corazón, por favor, compártenos cómo estaban en este tiempo, qué fue lo que los hizo tomar la decisión de dar ese paso donde al principio varios de esa empresa no lo siguieron al inicio. Pero bueno, hay que darle el paso y ustedes ahora están viendo que valió la pena. Adelante, Stephanie. Mira, yo te quiero contar algo muy breve. Es importante el cambio que la gente hace al transmitirte desinterés económico. Yo recuerdo que la primera vez que Luis Rocha nos comentó sobre Inmunotech, él no fue con la intención de que nosotros seamos parte de Inmunotech, él fue con la intención de ayudar. Y esa fue la clave para que yo diga, aquí, alerta, algo pasa, ¿no? Porque yo estaba pasando una situación, mi hija y mi hermana estaban muy delicadas de salud, y me dice Luis, ¿dónde estás? Yo voy, ¿no? Luis Rocha, diamante ascendente nuestro. Y llega a mi casa, cabe recalcar que eran las 12 de la noche aproximadamente, medianoche, y él llega a mi casa sin ningún interés económico o comercial, simplemente por la amistad que hay con él. Y él me dice, toma, dale esto. Y me da los productos, ¿no? Inmunocal, Inmunocal Platinum y el Optimizer. A mi hermana, ¿no? Me dice, toma, dale. Y le dimos, ¿no? Mira, yo me puse a conversar con Luis y era tan notorio que su interés realmente era de ayudar que yo paré orejas y dije, ¿qué pasa aquí? Y le dije, ¿no? Luis, explícame el plan. Y Luis se ríe y me dice, no, tranquila, yo no vine a eso. Y yo insistentemente, ¿no? Luis, explícame, contame qué hay detrás de Inmunotech, ¿por qué te fuiste Inmunotech? Porque nosotros antes estábamos en otra compañía justamente con Luis, era nuestro compañero también en la anterior empresa. Y yo les decía, explícame. Y me dice, no, tranquila, amiga, yo no vine a eso. Y hemos charlado de muchas cosas realmente de amigos como por cuatro horas. Y yo noté que en esas cuatro horas, mi hermana, que estaba muy dolorida, estaba totalmente aliviada al punto de que se durmió de tanta tranquilidad. Entonces yo le dije a Luis, algo pasa aquí, explícame de una vez. Y Luis se ríe y me dice, bueno, te explicaré, pero esa no fue la intención. O sea, yo no vine aquí para eso. Entonces ahí vos te das cuenta que el valor que te da la otra persona va mucho más allá del beneficio que pueda tener. Eso que me transmitió Luis, me dijo, me dio una tranquilidad porque tú sabes cuando alguien te quiere vender. Bueno, eso, tú acabas de mencionarlo, que te expuso, este, Luis Rocha, este, perdón, Miguel Molina, Miguel Molina, Miguel, te dice, tranquila, tranquila, ¿por qué? Porque ustedes estaban en un negocio ya sólido, ¿sí? Y cómo empieza esa semillita y algo impresionante con ese testimonio de tu hermana se abre el panorama. A esas alturas, platícanos por el tiempo tu convicción de lo que son nuestros productos y lo que es la oportunidad. Y si nos puedes compartir uno o dos testimonios cortos, porque ahora sí ustedes crecieron con testimonios fuertes. Es la convicción, se elevó a otro nivel y por eso están donde están. Adelante, en la parte de salud y tu convicción de los productos y testimonio. Mira, con el tema de los productos, con tanto respaldo que hay dentro de la compañía, yo quedo con una tranquilidad inmensa de poder transmitir la información, de poder hablar de los productos libremente con cualquier persona, incluso profesionales de la salud. Porque te apoyan y te abren las puertas de una forma que nunca antes se ha visto, sobre todo acá en Bolivia. Y dentro de los primeros testimonios de salud con el producto, yo he visto de forma personal, como te digo, de mi hermana, el día cero, porque ni siquiera fueron a prospectarnos, fue el día cero que Luis, por ayudarnos, hizo conocer el producto. Pero ya en la primera o segunda semana, recuerdo que dimos el paso de ser parte de Immunotech, tuvimos un testimonio bastante fuerte que yo creo que en mi equipo es el testimonio más impactante, que es de una de nuestras líderes, que se llama Ibis Medina, Rango Plata del equipo. Ibis Medina estaba inducida a coma, estaba en el hospital muy mal de salud, y su esposo, Bernardo, él nos comenta la situación, nosotros sinceramente no conocíamos mucho del producto, pero aún así con Luis le recomendamos la opción de poder darle los productos y el resultado fue sorprendente. Su esposo nos comenta que desde la primera vez que ella consumió un solo sobre del inmunocal, ella empezó a tener reacción, dice que empezó a mover su mano, empezó a tener una reacción diferente, y a los pocos días de estar consumiendo el producto que le ponían por la sonda, ni siquiera lo podía consumir porque estaba en coma, mira, a los pocos días, porque fueron creo que 15 días que ella estuvo internada con esa gravedad, ya consumiendo los productos, nos llama su esposo y nos dice, Ibisita va a ser dada de alta, 15 días de tomar el producto, solamente un sobre por día. Entonces nos dice, miren, esto es grandioso, Ibisita va a casa, y no va a casa con enfermera ni con cuidados fuertes, va a casa solamente conmigo. Y eso para mí fue un abrir puertas y decir, si con tan pocos días de consumir el producto, alguien puede salir así, sin enfermeros, sin cuidados fuertes en casa, entonces esto realmente funciona. Y que los médicos dentro del hospital hayan permitido suministrar el inmunocal es de gran bendición. Sí, no es fácil porque muchos médicos, como hay tanta charlatería de productos que no funcionan, obviamente no permiten cualquier cosa. La excepción es cuando ellos se dan la humildad y el tiempo de investigar y comprueban, lo usan, y bueno, hay tantas historias en unidad de cuidados intensivos, en UCI, usándolo por sonda lasogástrica, alimentación parenteral, hay testimonios impresionantes, sí, pero cuando hay autorizado. Ya cuando están en el hospital fuera de unidad de cuidados intensivos, pues a veces la gente lo hace por su cuenta. Y riesgo, porque muchos médicos que no conocen dicen no, pero cuando investigan dicen, bueno, adelante. Pero entonces eso es todo un reto personal de cada quien. Stephanie, pues compártenos, por favor, la bendición que está haciendo este proyecto en lo económico. El encontrar un negocio donde sabes que es una empresa de gran nivel, de grandes ligas, de grandes ligas, que tiene todos los pilares que un networker necesita. Y ustedes vienen a construir un legado, a construir algo sólido para toda la vida. Es la visión que a ustedes les quedó claro. Y ahora compártenos lo que están viviendo en la parte del negocio, lo que está viviendo tu gente, tu esposo en el negocio. Si los pueden compartir el cheque más grande que has recibido tú, el cheque más grande que ha recibido Miguel, tu esposo. Y adelante, en la parte del negocio. Mira, yo quiero comentarte, ahí sí, rapidito, que cuando nosotros tomamos la decisión de ser parte de Inmunotech, creímos que iba a ser fácil. Dijimos, no, si en otro lado hemos arrancado y hemos hecho explosión, acá también lo vamos a hacer. Y ahí te das cuenta que empezar algo de cero, empezar algo nuevo, y con una empresa que recién estaba entrando en Bolivia, no iba a ser la aceptación de todos. No todos querían tomar el riesgo de estar a la cabeza de algo tan grande y sobre todo nuevo, que nadie conocía. Era una empresa desconocida para los bolivianos. Entonces, nosotros sí creímos que íbamos a crecer de forma explosiva los primeros meses. Y créeme que la expectativa y la realidad fue otra. Yo el primer mes solamente alcancé el rango plata. El segundo mes logré alcanzar el rango oro y estuve sosteniendo mi rango oro hasta el mes de mayo de este año. Yo llevo recién 10 meses en la empresa. Mira, yo llegué a Super Oro en mayo de este año. Super Oro. Dos meses después he calificado al rango diamante. Y la verdad que yo sé que esto no lo hubiera logrado sola. Jamás lo hubiera logrado sola. Tengo un apoyo increíble del equipo, de mi equipo descendente y de toda la línea ascendente, incluyendo el ojo, doctor. Yo sé que usted hace mucho igual ahí para apoyarnos. Nuestros líderes ascendentes igual tienen un sistema increíble que nos apalancan a todos. Y en el tema de resultados económicos, doctor, ahorita estoy viviendo el cheque más grande que he tenido desde que inicié. Ahorita acaban de salir las comisiones, del reporte de comisiones. He estado sacando 14 mil bolivianos en dólares, un equivalente a unos 2 mil dólares. Me va a llegar mañana y que ya va a ser el pago de comisiones. Y Miguel, el cheque máximo que ha tenido son 30 mil bolivianos, que son cuánto en dólares? 3 mil 500 dólares aproximadamente. ¿Cuánto en dólares? 4 mil dólares aproximadamente. 4 mil dólares. Perfecto. Excelente. Bueno, pues ya dos cheques va sumando. Y aparte, pues la visión de ganarse los viajes, estar con más ganadores de sus equipos y estar consolidando un negocio como lo que es este proyecto. ¿Hay más personas de tu equipo que están por ganarse el viaje en el cierre de este mes de agosto? ¿Ya se lo ganaron? ¿Qué van a ir? En mi equipo personal tengo tres personas que ya se han ganado el viaje. Dos de ellas son personas netamente nuevas en redes de mercadeo. Y yo estoy muy feliz por ello. Y la tercera persona es una persona que había abandonado hace mucho tiempo la industria y que recién volvió. También se ganó el viaje la licenciada Fátima, la licenciada Nancy y Adela Guanaco de mi equipo. Ahora del equipo de Miguel en sí tenemos recientemente dos personas más que han ganado el viaje. Sofía, Sofía que es la diamante que salió justamente conmigo el mes anterior y uno de sus directos de ella o uno de sus equipos de ella que se llama Ricardo. Ricardo, estamos nosotros realmente construyendo algo sólido, algo bonito, donde vemos los resultados en todas las personas que están poniendo el esfuerzo y el compromiso con Inmunotech. Ganarse el viaje, doctor, para mí es algo increíble porque ahí sí ves el compromiso y el esfuerzo de cada persona. Perdón, eso no sabía. Entonces, la otra diamante que se hizo también en Bolivia, ¿está bajo de tu organización? Está bajo la organización de Miguel. Miguel, es mi hermana de... Están hermanas de la... Este, de la mismo patrocinador, Líneas Hermanas. Excelente, excelente. Bueno, Stephanie, pues para mí el escuchar cuando se hace en pareja el proyecto, de verdad, este, es... Pues yo sé lo que viene, esfuerzo y todo, pero el tiempo, vas a ver la cosecha de este tiempo de inversión, de este enfoque, de este sacrificio, la gran cosecha que viene. Este, traen gente muy buena, hay gente muy comprometida, investigo y sé todo lo que, lo que está pasando en sus organizaciones y, y bueno, yo quiero que nos compartas tu visión de futuro. ¿Qué ves venir con Inmunotech? ¿Cómo está tu emoción de los próximos viajes que estarás cada año, cada año, con cada vez más gente de tu organización? ¿Cuál es tu visión de futuro con Inmunotech? Mira, al principio de este año, yo me volví loca por el viaje, yo dije, sí, sí, tenemos que ganar el viaje, Miguel se lo ganó, creo que fue el segundo o tercer mes que se lanzó el incentivo, y yo decía, sí, está bien que Miguel lo gane, pero yo también en mi código quiero lograrlo, y esa emoción te hace transmitirla a todo tu equipo. Yo nunca he tenido la experiencia de que la empresa me lleve de vacaciones, tal cual de vacaciones, totalmente pagado, entonces sí quiero vivirlo, pero no quería vivirlo sola, quería vivirlo con el equipo, y gracias a Dios estamos viendo los resultados con el equipo. Y más allá de un simple viaje, esto es para mí todo el legado que le voy a dejar a mi familia, a mi hija, a mi hermana, que también es como una hija para mí. Esto es algo que, como ves, se está construyendo en familia, con Miguel estamos construyendo algo en familia, y también estamos incluyendo a otras personas de nuestra familia en el proyecto porque sabemos que es algo sólido, que es algo sostenible, y que es algo que tiene que ser conocido por las personas más cercanas a nosotros. Recientemente se unió a nuestro equipo un gran amigo de nosotros, Silvestre Vargas, que en tan solo tres días se hizo rango oro en la organización. Entonces, ese acercamiento, ese crecimiento y esa confianza que ya están teniendo nuevamente las anteriores personas que han trabajado con nosotros, y que vengan y se sumen al equipo, para mí es de bendición porque seguimos ayudando, seguimos mostrando la oportunidad que hay detrás, y vamos a seguir haciéndolo, doctor, hasta que Dios lo permita, y vamos a seguir compartiendo la información de que esto es algo grande y profesional dentro de Inmunotec. Bueno, yo quiero felicitarte porque hay felicitaciones por todos lados en el chat, aquí mismo, de tu equipo estoy viendo notas impresionantes, yo quiero felicitarte de verdad, Stephanie, por lo que están haciendo en equipo, por lo que viene en este proyecto para ti, para tu familia, para tu equipo, y por supuesto, lo que han logrado hasta hoy, ha sido de gran inspiración, de gran ejemplo. Así es que creemos que pronto también te tendremos después de Diamante Ejecutiva en otra entrevista, y tienes que soñarlo, tienes el perfil, tienes el liderazgo, como lo afirma Aliro, así es que yo lo creo también, y te mando un fuerte abrazo, saludos a Miguel, Polina, por favor, y a toda tu familia, y de verdad, nos vemos muy pronto, primero Dios, en Punta Cana. ¿Sí? Gracias, gracias. Ayúdenme todos, por favor, a felicitar, aplaudir, y hacer la fiesta de reconocimiento a esta campeona nueva, Diamante de Inmunotech, Stephanie Montaño, desde Santa Cruz, Bolivia. Felicidades, y muy buenas noches, Stephanie. Buenas noches. Buenas noches.